Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Cancilleres del G7 abordan el conflicto de Ucrania y tensiones en Asia-Pacífico. Los ministros tienen previstos avanzar en una declaración conjunta con la postura común ante los retos que plantea la invasión rusa de Ucrania y el auge militar de China. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar nuestro contenido. Muchísimas gracias. Los ministros de Exteriores del G7 iniciaron este lunes su segunda jornada de reuniones en la ciudad japonesa en la que abordarán el conflicto de Ucrania y el aumento de tensiones en Asia-Pacífico, desafíos ante los que aspiran a enviar un mensaje de unidad. Los cancilleres del Grupo de los 7 llegaron desde las 10 horas local del lunes al Hotel Prince, la sede de sus encuentros que se prolongarán hasta este martes. Los ministros tienen previsto celebrar hoy cuatro sesiones y un almuerzo de trabajo, además de una cena en la que se espera avanzar en una declaración conjunta con la postura común ante los retos que plantea la invasión rusa de Ucrania y el auge militar de China en el Indo-Pacífico. Espero que nuestras discusiones sirvan para mostrar la determinación del G7 para mantener el orden internacional, dijo el primer ministro Japón en su intervención al abrir las sesiones. En cuanto a China, Hashashi subrayó la necesidad de crear una relación estable y constructiva con vistas a trabajar juntos sobre desafíos globales y áreas de interés común. Al mismo tiempo, el canciller japonés expresó su preocupación por ciertos comportamientos del gigante asiático y le llamó a actuar con responsabilidad como miembro de la comunidad internacional, una postura compartida por los otros ministros del G7, según la presidencia nipona. ¿Qué opinará de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Empieza la semana con una fotografía para Von der Leyen y para Europa complicada. Polonia y Hungría ya han dicho que el cereal ucraniano hasta junio, hasta finales de junio, que no toque su territorio, salvo que pongan ya aranceles, pero el golpe fuerte viene desde Eslovaquia y ahora mismo hay una revolución en el sentido informativo y en el sentido también de presión sobre la Comisión Europea sobre lo que está diciendo el gobierno eslovaco y es que el grano ucraniano, el cereal ucraniano, viene con pesticidas prohibidos por Europa, es decir, poniendo en peligro la seguridad alimentaria. ¿Qué está sucediendo alrededor del cereal ucraniano y por qué esa reacción, ese movimiento de Polonia y Hungría, que ya ha sido contestado por Europa, ya ha dicho que no pueden hacerlo, pero se ha cuidado mucho de responder a Eslovaquia? ¿Qué está sucediendo, Lorenzo? Bueno, lo avanzábamos aquí, precisamente en estos micrófonos hace una semana, precisamente cuando hablando con Eva me preguntaba por esta cuestión y yo planteaba que era algo muy relevante y que estaba pasando desapercibido para la gran parte de medios de comunicación y que estaba un poco como fuera del debate, aquí sobre todo en España, cuando en realidad es un tema muy relevante, tan relevante que ha conseguido que Polonia y Hungría se pongan de acuerdo en algo, lo cual yo creo que ya es bastante notable. Es indiscutible que nos han estado diciendo, nos han estado centrando en mensaje mucho en esas dificultades que podría tener el grano ucraniano para salir por el Mar Negro. Es verdad que es un territorio profundamente minado. También en tierra hay muchas minas, pero había muchas minas que habían sido puestas en el mar. Se llegó a ese acuerdo entre la ONU, Turquía, Rusia y Ucrania, ese acuerdo a cuatro, para facilitar esa exportación de grano. Y además, bueno, pues hubo una campaña mediática muy importante. Recordarás aquella portada de la revista The Economist con aquella espiga con calaveras en la cual nos apuntaba que iba a haber una hambruna mundial. Hubo mucha presión para que se desbloqueara esos problemas o esas dificultades, esas barreras que había para exportar el grano ucraniano. Y finalmente Rusia dijo, bueno, yo puedo facilitar esa exportación del grano ucraniano siempre y cuando vosotros también cumpláis con vuestra parte y es que me dejéis a mí exportar fertilizante y exportar mi grano. Todo aquello se quedó un poco en stand-by, sobre todo después de que Rusia dijera que sí era posible aplazar ese acuerdo. Pero no nos hemos fijado realmente en la parte trasera y es en cómo afecta eso a los países que están alrededor de Ucrania y que no es el gran ucraniano que sale por barco, sino el gran ucraniano que va por tren, que está generando más problemas en esos países, sobre todo en los cercanos de los países del este de Europa. Aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una, una vez que se produce la intervención rusa, la intervención militar rusa en Ucrania, entre las medidas que plantea la Unión Europea, además de las sanciones a Rusia, es quitar todos los impuestos y quitar todas las barreras agraterarias al grano ucraniano. Recordemos que Ucrania no es un país de la Unión Europea y que, por lo tanto, pues tiene que cumplir una serie o tiene que sufrir, ¿no? Su producto es una serie de aranceles. Y luego, al no ser de la Unión Europea, también, pues está exento de cumplir con las listas de productos, de pesticidas que aprueba la Unión Europea. Le sucede un poco como pasa con Marruecos, ¿no? Y hay una cierta competencia desleal. En el caso de Ucrania se aplicaban unos aranceles y barreras comerciales que podían rondar el 50% del coste, es decir, una de barreras importantes, pero cuando eso se elimina del todo, pues entonces empieza a llegar grano ucraniano en cantidades industriales a muchos países cercanos a Ucrania, entre ellos Polonia, entre ellos Hungría, destruyendo buena parte de la producción local, que, claro, no puede competir en costes con un cereal que, por un lado, ya no tiene aranceles y que, por otro lado, al utilizarse determinados pesticidas, determinados productos en su cultivo, que además tienen un coste inferior, es decir, habría un coste regulatorio ahí también adicional, tiene un coste inferior al que soportan los agricultores europeos, pues evidentemente hay una inundación, ¿no?, por esa parte. Pero es que, además, hay otro factor importante, y es que determinadas multinacionales y, sobre todo especuladores, han visto el negocio ahí, evidentemente, y entonces lo que están haciendo es comprar a mansalva ese gran ucraniano para luego venderlo en estos países, en estos países europeos. Es decir, que no sería algo que estaría saliendo del régimen de Kiev, sino que serían empresas que se están dedicando a ello. Los polacos se opusieron, de hecho, le ha costado el cargo al ministro de Agricultura, que tuvo que dimitir y el siguiente que llegó, pues lo que planteó es, oigan, pues establecemos un bloqueo a ese cereal. Esta mañana Reuters estaba diciendo que es posible que Kiev y Polonia, que Ucrania y Polonia llegaran a un acuerdo para intentar desbloquearlo. Parece difícil porque la presión del sector agrícola polaco es muy importante. Y luego es que, al mismo tiempo, Hungría, en febrero empezó a hacer análisis a ese grano y no solo dice que incluya pesticidas no autorizados, es que dice que está contaminado. Y entonces acaba de publicar los resultados, los publicó la semana pasada, los avanzamos un poco aquí, los estudios preliminares, y esto ha provocado que haya otros países, como bien estabas comentando, que también puedan cerrar sus puertas a este cereal ucraniano, por lo cual, pues tenemos aquí un problema adicional. Siempre, como decía Bastia, lo que se ve y lo que no se ve, cuando uno toma determinadas acciones políticas, hay algunas conclusiones, algunos efectos a corto plazo que son muy evidentes, hay otros que a lo mejor no lo son tanto y que son casi más importantes que los primeros. Y aquí estamos en un ejemplo claro de ello. Esto va a dar mucho que hablar y es otra de las razones, otra de las circunstancias que podría afectar también a ese posible alto fuego si finalmente se produce en verano porque ya empieza a haber notable presión por parte de muchos sectores, incluso europeos, para ir modificando la postura respecto a Ucrania y sobre todo a esa relación también con el sector productivo ucraniano. Un apunte más, Lorenzo, el problema es que si esto se descubre como un problema de salud alimentaria, el problema o la inacción europea puede acabar con gran parte de una cúpula, es decir, de la élite, de von der Leyen, Borrell, Jean Michel, teniendo que admitir la culpa y marchándose, ¿no? Eso lo veo más difícil, ¿no? Como bien sabes, al final. Difícil, ahora, sería lo lógico en un entorno razonable, ¿no? Esto lo que hace es introducir presión en ese sentido, como bien dices, lo cual les puede hacer a ellos encontrar una vía, una justificación. Esto es como la teoría de la olla a presión, de la cual se habla mucho últimamente y que también está motivando los movimientos en Estados Unidos. Hay una teoría que dice que si tú, evidentemente, pues una olla a presión en ningún momento dejas que salga el aire que hay dentro, según se está calentando, pues llega un momento en el que explota, ¿no? Entonces, para evitar eso hay que intentar fomentar o crear vías para que pueda salir ese aire. Esta sería una de ellas, justificaría un poco un cambio de postura, aunque de momento estamos viendo que no está siendo así, pero desde luego que es evidente. Yo pongo el ejemplo de Marruecos porque a los españoles nos ayuda mucho a entender esto, ¿no? Ahora mismo, además, Sánchez tiene alianzas extra con Marruecos, está hablando incluso de crear ese famoso túnel que podría facilitar la llegada de productos agrícolas de Marruecos, que tampoco cumple con las normativas comunitarias porque no está en la Unión Europea, entre otras razones, pero tendríamos un caso similar. Todas estas circunstancias, pues lo que hacen es poner piecitas, poner ladrillos en ese nuevo edificio de la relación ucraniana y Europa que tiene que configurarse, ¿no? Desde luego hasta ahora, como bien dices, von der Leyen y Borrell lo que han hecho ha sido estar a partir un piñón con Ucrania, pero este tipo de elementos, este tipo de circunstancias podrían hacer virar, aunque sea un poquito, la postura oficial. Estoy de acuerdo, José Antonio. Visita de Lula a Xi Jinping, que ha dado mucho que hablar, pero en esa fotografía ha aparecido una respuesta de China que ha alertado sobre la posibilidad de volver a tiempos pasados complicados en las cadenas de suministro. Ha respondido China Occidente sobre que el bloqueo comercial a Rusia va a afectar al final a las cadenas de suministro globales. ¿Qué significa y por qué ha lanzado ese mensaje China? Esto viene a raíz precisamente de las sanciones nuevas que ha puesto Estados Unidos a empresas chinas. Estados Unidos tiene una lista en la cual va incluyendo de vez en cuando alguna empresa china con la excusa fundamentalmente del tema de la guerra de Ucrania. Dicen que están haciendo negocios con empresas rusas, lo cual evidentemente es normal, son países aliados, pero a Estados Unidos les sirve también para ir modificando un poco su discurso interior. El pasado miércoles se aprobaron sanciones en este sentido a cinco compañías con sede en territorio continental de China y en Hong Kong. Tienen esta lista de entidades a las cuales les prohíbe hacer negocios con firmas estadounidenses. La sanción no sería tanto económica ni tampoco le prohíbe hacer negocios a estas empresas chinas con empresas de otros países, porque evidentemente no puede, pero sí que lo que dice es que no pueden hacer negocios con firmas estadounidenses, a no ser que tengan una licencia especial, que es muy imposible de conseguir porque quien la otorga es la propia Casa Blanca. La empresa china que quiere hacer negocios con empresas estadounidenses y que esté en esa lista puede salir de esa lista por decisión discrecional del presidente de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio chino ha recordado que esta decisión, evidentemente, no tiene ningún tipo de respaldo en el derecho internacional, que no está autorizada por ninguna entidad. Ellos han citado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dicen también que daña gravemente los derechos de interés legítimos de las empresas, lo cual es evidente, y que afecta a la seguridad y a la estabilidad de la cadena de suministro global. Este mensaje no es casual que se lance, porque realmente los problemas fundamentales que han venido por el lado de la oferta, en el proceso inflacionario que hemos vivido, sobre todo en la pandemia, pues han venido de esa ruptura de las cadenas de suministro globales, en las cuales China es determinante. Entonces, China lo que está diciendo es, oigan, vienen ustedes aquí a nuestro país, como hizo Ursula von der Leyen también en la última visita, a decirnos que nosotros estamos poniendo palos en la rueda, que no les dejamos a las empresas occidentales trabajar aquí. Ustedes en Europa tampoco nos dejan trabajar, nos aprueban leyes que nos evitan o que nos impiden poder tomar participaciones significativas en empresas de allí. Estados Unidos tiene su propia lista, en las cuales, pues determina qué empresa o qué no empresa puede hacer negocios con las compañías de Estados Unidos. Y entonces lo que plantean es, oigan, necesitamos unas reglas de juego estables. Porque si no, las decisiones que tomen ustedes, no nosotros chinos, van a poner en riesgos a cadena de suministro global. Realmente esta es la gran baza que tiene China, mucho más allá de poder vender deuda pública a Estados Unidos, que es algo que siempre suele salir a colación cada vez que hay algún tipo de enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. China no le interesa vender la deuda a Estados Unidos porque es su gran garantía, la tiene ahí. De vez en cuando puede sacar al mercado, puede vender, puede incluso filtrar que quiere dejar de tener deuda a Estados Unidos, pero no. Aquí la clave fundamental es la cadena de suministro. Si China le da el botón y decide dejar de suministrar determinados bienes a la economía occidental, la economía occidental no tiene margen de maniobra, no tiene posibilidad de salir de ello, como se está demostrando ahora con ese nuevo cambio de opinión de Macron respecto a la relación con China o también, bueno, pues a las últimas declaraciones que hacía Borrell la semana pasada también en este sentido, ¿no? La visita de Lula es importante porque lo que plantea, por un lado, es, oiga, vamos a seguir reforzando esos BRICS, aunque no esté Bolsonaro, vamos a seguir reforzando esos BRICS, vamos a ampliar flujos comerciales. Y esto es importante porque se plantea una dicotomía, ¿no? Por un lado, un occidente que quiere hacer, necesita hacer negocios con Rusia, pero públicamente dice que no quiere hacerlos porque las empresas están apoyando a, perdón, a China, porque las empresas están apoyando a Rusia. Y, por otro lado, tenemos a un mundo multipolar, si quieres llamarlo así, en el cual, pues hay unos BRICS, hay un país Brasil muy importante en materias primas y hay unos países en Oriente Medio que están planteando un modelo alternativo. Yo creo que este va a ser el discurso a lo largo de los próximos años y me atrevería a decir prácticamente décadas. Y con respecto a Lula me gustaría hacer una precisión. Lula tiene un problema muy grave y es que Lula está jugando con dos barajas. No puede servir a dos amos. El hecho de que Biden felicitar a Lula, mostrando que realmente la salida de Bolsonaro le había venido muy bien a Estados Unidos, no es compatible con que Lula se ponga del lado de Xi Jinping y que plantee, pues que realmente hay que ir reduciendo el papel del dólar en el mundo, ¿no? Como ha dicho en unas declaraciones tras esa visita. Entonces, el papel de Lula es complicado. Yo creo que va a ser una de las tónicas también, uno de los focos a los que hay que estar atentos porque, evidentemente, la Administración de Estados Unidos, pues no puede apoyar a un tipo que lanza este mensaje, ¿no? Cuando en realidad, pues, todo hace indicar que ha habido un cierto respaldo en ese proceso electoral con tantas sombras, muchas más que luces, y que, bueno, pues apuntan serias dudas sobre la legitimidad de esa victoria, ¿no, José Antonio? En ese entorno también mira Europa. Gracias. 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 Gracias.